Nadie quiere comprar afuera, yo quiero comprar acá, pero acá está 10 veces más caro que afuera. El impuesto país se va, lo eliminan. Ahora, ¿cuáles van a ser los cambios que vos y yo vamos a sentir? Importaciones, dólar, tarjeta, turismo, Spotify, Netflix... Quedate en este video que lo vamos a analizar. En Argentina está pasando lo que nunca pasaba, eliminan el impuesto. ¿Qué dijeron que iban a eliminar? No se puede creer, están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Eso es una cosa que yo no la vi nunca antes. El impuesto país que puso Alberto Fernández apenas asumió la presidencia, le pusieron fecha de fin ahora, diciembre de 2024. Obviamente durante mucho tiempo se venía hablando si realmente lo iban a eliminar por el ingreso, por la cantidad de ingreso que significa para el Estado. Sin embargo, sí, lo retiran, lo eliminan. Ahora este impuesto afectaba muchas áreas de nuestras vidas, de la economía, del país y de todo. Así que vamos a ver en qué afecta realmente a vos y a mí. Como primero y principal tenemos que anunciar que el dólar tarjeta, que sería el dólar oficial más el impuesto país, más el 30% de impuesto de adelanto a las ganancias, va a bajar un 30%, porque no se va a subir el otro impuesto de adelanto a las ganancias, sino que directamente se saca impuesto país y el precio que hoy está en 1.600 aproximadamente pasaría alrededor de los 1.300. O sea que pagando con dólar tarjeta, 300 pesos menos costará cada dólar. Pero lo que es el adelanto del impuesto a las ganancias, que es lo que se cobra, es el otro impuesto que se cobra en el dólar tarjeta, ese va a ser igual por el momento, no se va a bajar, así que va a seguir conviniendo comprar los dólares MEP a través de cripto, a través de lo que sea, y pagar los consumos con dólares. No pedirle al Banco Central a través del dólar tarjeta, porque ahí vas a pagar el impuesto del 30%, que vas a pagar un 30% más. Entonces, para los que venimos pagando con dólar MEP o con dólares que ya tenés, o lo que se te ocurra, los consumos en el exterior o consumos en moneda extranjera, no nos cambiaría nada, porque seguiríamos exactamente igual. O sea, el dólar tarjeta va a seguir siendo más caro que pagar con los dólares. Si vos todavía estás pagando dólar tarjeta, es porque no estás suscrito al canal, no seguís y estás fuera totalmente. Estás perdiendo plata 60% en lo que compres en moneda extranjera. Entonces, suscríbete, dale me gusta, y estate atento al canal, que estamos teniendo información hace un montón. Las informaciones que el otro día leía es que más o menos la mitad de la gente paga con dólar MEP, con dólares comprados, sin los impuestos, y la mitad paga con impuestos. Yo no puedo creer, o sea, no puedo creer que todavía haya gente que pague dólar tarjeta. No lo entiendo, estás pagando 60% más. Cada uno elige lo que quiera hacer, ¿no? Ahora, lo que también usamos y que a veces uno ni lo tiene en cuenta son las plataformas digitales. Spotify, Netflix y todo ese tipo de plataformas pagan también impuesto país, pero no pagaban el 30%. Esas plataformas pagaban alrededor de 8% de impuesto país, lo cual también se elimina. Así que esas plataformas ahora te van a salir más barato. Así que ahí tenemos un 30% de descuento para vos y para mí y para todos en lo que son, por ejemplo, viajes o consumos en el exterior y un 8% en lo que son las plataformas digitales. Importantísimo. Dejá tu comentario ahí que te quiero leer. Pero ojo, porque esto no solamente afecta a los que hacen consumo en el exterior o que van a viajar al exterior, que mucha gente va a viajar a Brasil, Chile, así que tenés videos también ahí de los precios en Chile y Brasil, sino también va a afectar a la economía local. ¿Por qué? Porque al dejar de existir el impuesto país, a los importadores se les va a bajar el impuesto país. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos de una baja del impuesto país que era del 17%? ¿Lo bajaron al 7%? Bueno, ahora al eliminarse totalmente, ese 7% no va a estar más. Hace un par de meses atrás, cuando bajaron, el de 17 al 7, hubo una baja de precios en la economía de Argentina. Para decirte algo, frávega, en un lugar donde vos puedas comprar algo acá en Argentina, hubo una pequeña baja de precios. Bueno, ahora debería haber una nueva baja. Inclusive, hace unos días atrás, el gobierno anunció que deja de cobrar anticipadamente ese impuesto. Que lo venía cobrando, vos tenías que pagar anticipado antes de que vos le pidas al gobierno los dólares, ya lo tenías que pagar. Entonces, ya ahora ya lo sacaron, así que ya no se paga más. Así que debería haber una baja también en los costos de los productos locales. Y vos decís, no, pero no lo van a bajar. Se van a quedar con la diferencia. Bueno, tenemos el tema de la apertura de importaciones, la baja de impuestos a las compras en el exterior. Que eso va a presionar a que bajen los precios, porque si no, no van a vender. Recuerden que hasta 400 dólares ahora, por vía courier privado, no se pagará impuestos. Se pagará solamente el 21% de impuestos. Cuando antes era como el 60, 70, e inclusive en algunas cosas que a mí me trajeron para hacer review en el canal o cosas así, llegué a pagar hasta el doble. O sea, una locura. Así que atento con Tienda Mía, que ahora en el Black Friday está tirando promociones impresionantes. Atentos a comprarlo desde ahí. También vía Amazon Directo, que se puede comprar desde Amazon directamente acá en Argentina. Te lo voy a dejar en el link en la descripción. También hay una lista ahí de productos que podés comprar. Y en Tienda Mía, acordate que tenés el cupón viajero-miodomía que te hace un 10% de descuento. Atención, que no es poca cosa. Por otro lado, también anunciaron hace un par de días atrás el gobierno que simplifican las importaciones para los importadores, justamente para este grupo de personas que importan y venden en el mercado local. Le van a sacar varias regulaciones que hacían un sobrecosto del producto, como por ejemplo, tenían que ir hasta las plantas locales de donde producían los productos para revisar y después venir acá y aprobarlo. Y eso todo generaba gastos y gastos y gastos. Bueno, todo eso se saca, se elimina, ya no es más necesario. Así que, por un lado, se está bajando los costos de importación para nosotros, para que podamos comprar afuera. Pero por otro lado, también le están sacando los costos a las personas que venden acá. Con lo cual, los precios de todas las cosas localmente deberían bajar. O sea, los precios de una heladera, de un microondas, de un aire acondicionado. Así que eso es más o menos lo que nos va a afectar a nosotros en la vida cotidiana esta baja del impuesto país y me parece hermoso. Y realmente espero ver esa baja de precios que les digo porque la verdad es que a nadie, nadie quiere comprar afuera y no comprar acá. Yo quiero comprar acá, pero acá está 10 veces más caro que afuera. Entonces, hay algo raro ahí, que yo creo que esto de abrir las importaciones va a obligar a bajar un poco las cosas. Sobre todo porque ya hemos visto de varios productos de industria nacional que en realidad son productos que se compran de China y solamente se le pega la etiqueta acá y sale a la venta multiplicado por 10 o por 15 su precio. Entonces, esas cosas y no. En esta nueva Argentina como que no van a funcionar, me parece. Pero bueno, estaremos atentos a lo que sigue en el país que acá en la lista de descripción tenés la nueva Argentina que es, vamos actualizando con toda la información que va llegando de las desregulaciones y todas las cosas que van haciendo. Quiero leerte en los comentarios, quiero saber qué pensás. Nos vemos en un próximo video. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Chau, chau.